¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo para la siguiente pasión? ¿No me va a servir una segunda? ¡Bulgur! ¡Onions, coloferro, parsley! No sé hablar. No tengo ni puta idea de hablar. Tomatos, onions. Green beans, carros. Cucumber milk. Vinegar. Bacon bits, egg bits. Croutons, tomatoes. Chicken, onions. Heat chicken, onions. Sea island. Cheese, croutons, tomatoes. Tomatos. Y ahora viene una buena. Couscous, onions, tomatoes, garbanzos. Tomatos, onions, garbanzos. Menos, tomatoes, carrots. Menos, tomatoes, carrots. Cucumber, mint flakes. Onions. Parsley. Onions, cucumber, mint flakes. Minos, cucumber, mint flakes. Sal, cheese. Croutons, mushrooms. Brocoli, onions. Brocoli, onions. Ranch, bacon bits. Bacon bits. Croutons, tomatoes, tomatoes. Croutons, tomatoes, onions. Crunch, pieces, cutters. Crunch, crispy. Croutons, mushrooms, tomatoes. Croutons, mushrooms, tomatoes. Y chicken. G-C-A-T C-T-S-K G-C-A-T Y en la C G-A-S-K Y antes de entregar todo Como unos imbéciles Vamos a hacer un poco de esto Que es lo que nos falta Aprovechamos esto Y vamos allá Entonces seguimos haciendo de esta mierda Que se entrega muy rápido Taboulet, couscous Tomatoes, cauliflower Tomatoes, cauliflower Y cut parsley Tomatoes, green beans, carrots Tomatoes, green beans, carrots Cucumber, mainflakes, onions Vale Esto ya está a tope Sunseeds, tomatoes Green beans, cucumber, mainflakes Green beans, cucumber, mainflakes, onions Sunseeds, tomatoes, green beans Cucumber, mainflakes, onions Tomatoes, green beans, carrots Cucumber, mainflakes, onions Y ya debería estar todo Easy peasy Y las buenas ensaladas Creo que es una carrera perfecta Vamos a ir Mucho de 0 Bastante de 2 Muy poco de 4 La verdad Pero bueno Es lo que me esperaba Y no vamos a subir mucho Pero bueno Ya ven cuál es la ventaja De tener los 21 segundos Que con la suficiente paciencia Es muy fácil entregar De ese nivel La verdad Sea cosas de De SEO De ese nivel Vamos a intentar hacer lo contrario Ya que esto es entire menu Vamos a intentar hacer SEOs que sean muy difíciles Y HSs que sean complicados Son 15 puntos lo que necesito Vale Entonces vamos a balancearlo Porque si son 8 Deberían ser más o menos 2 Por cada uno Voy a poner uno Pero vamos a poner Otro de dos Porque por qué no Si vamos a sufrir Vamos a sufrir bien ¿No? Vamos allá No me gustan este tipo De situaciones Porque al no tener 8 hechas Bueno Solo son 4 Tampoco pasa nada Green beans Carrots Cucumber Mean Flakes Onions Lo queremos hacer Tiambalaya Que es Ya le ha cagado Vale Vamos a poner Amarena Que está aquí Bobas Ice Mango Seal Seri Mean Flakes Onions Shrimp Tomatoes Mix Seri Mean Flakes Onions Shrimp Tomatoes Mix Bobas Ice Pearl Y Seal Shrimp Shrimp Min Flakes Onions Shrimp Tomatoes Mix Y Avocado Mint Flakes G Peppers Shrimp Tomatoes Mix Podemos esperar Ya ven que la paciencia Es infinita Ahora mismo Onions Rice Así que tengo tiempo De sobra Para hacer Todo esto Asparagus Peas Potatoes Tomatoes Turnips Bay leaf Y beef Y ahora si podemos entregar Vale Vamos a empezar de nuevo con esto Tomatoes Green beans Carrots Cucumber Cucumber Eh Min Flakes Y onions Y tenemos que hacer más tiramisu muy rápido Entregar de esto Hacer más Eh Navarín por ejemplo Asparrago 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 Fis Potatoes Tomatoes Turnips Bay leaf Leaf No problem Chef Eh Hacer más de esto Sunsuit Tomatoes Green beans Cucumber Inflakes Y onions Son tres paradas Vamos por la primera Vamos bien De momento Solo tenemos que entregar El puto tiramisu Que tarda 40 años En hacerse Los estilos De los personajes Mira que guapada O sea El segundo Que empieza por la derecha Ya Ya lo vimos en su momento En Cucumber Delices 2 Si no me equivoco Pero hay muchos Que son nuevos Esta señora Está Sabes A la derecha De todo Ustedes Ustedes no la ven Miren a esa señora Está ahí En plan Mirando Como el final En plan Sí Sí Me gusta este camión La verdad Tomatos Green beans Carrots Cucumber Minflakes Y onions Vamos a empezar a hacer esto Bobas Ice Mocha Seal Cerro Minflakes Onions Shrimp Tomatoes Y Mix Oversight Honeydew Seal Lemon Caste Avocado Minflakes Green peppers Shrimp Tomatoes Mix El 6 El 6 Es 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 El 7 Es 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 Y Vamos a empezar A hacer más cositas Sausage Peppers Onions Rice Vamos a empezar A hacer Navarín Asparagus Peas Potatoes Tomatoes Turnips Bayleaf Y Beef Vamos a entregar Esto Nuffles Maple Peanuts Tomatoes Carrots Cucumber Minflakes Onions Green beans Carrots Asparagus Peas Potatoes Tomato Churn Bayleaf Y Beef Vamos a que lleva todo Y LSMP LSMP Ok 3 remaining Y a la siguiente parada Solo falta uno De tiramisú Vamos a retirar esto Y retirar esto Vamos a empezar A hacer una de estas Sunseeds Tomatoes Green beans Cucumber Minflakes Onions Y en cuanto esto se sirva Lo hacemos Y así lo tenemos como nueva Sausage Peppers Onions Rice Green beans Carrots Green beans Asparagus Peas Potatoes Tomato Turnips Bayleaf Beef Pomo Pomo Coconut Coconut Seal Waffles Maple Waffles Maple Waffles Strawberry Honey Blue Seal Avocado Mint Menflakes, green peppers, shrimp tomatoes, and mix. Maple, sun seeds, tomatoes, green beans, cucumber, Menflakes, onion. Vamos a hacer más esto. Peanuts, tomatoes, carrots, cucumber, Menflakes, and onions. Sun seeds, tomatoes, green beans, cucumber, Menflakes, and onions. Shrimp, peppers, onions, rice. Green beans, carrots, asparagus, peas, potatoes, tomato, Turnips, bay leaf, and beef. Sun seeds, tomatoes, green beans, cucumber, Menflakes, onions. Shrimp, peppers, onions, and rice. Green beans, carrots, asparagus, potatoes, tomatoes, bay leaf, beef. Shrimp, peppers, onions, rice. Y debería estar todo hecho. Ok, pues ya ven. Verdaderamente no es tan difícil. O sea, tienes que saber jugar con el videojuego y con lo que te pide el videojuego. Pero sobre todo si tienes el tema de enviar directamente con Whisky. GG. Al revés, en verdad creo que... No, es Whisky, es Whisky en ayuda. Ha sido un buen combo, 114 deliciosos, está muy bien. 193 son 386, 826, los cuales me suben bastante. Me dan 5 moneditas que las monedas me dan exactamente igual, porque tengo prácticamente... O sea, no tengo todas las comidas, pero 125 monedas, what the fuck. Vale, pues este ya lo tenemos, así que vamos al 12-point menu, entire menu. Ok, vale, vamos a necesitar 3 de 4 aquí. Let's have fun, porque verdaderamente vamos a tener hamburger pizza slice por aquí. Hamburguesa y pizza bite slice, y luego aquí de 4 que tenemos, la ensalada. Hora de sufrir, let's go. Yo creo que se puede perfectamente, pero... Yup, voy a sufrir. Hantos, pesto sauce, cheese, anchovies, mushrooms, white onions y cream peppers. Wow. Tea Isl書, cheese, croutons, mushrooms, broccoli, onions. Tea Island, cheese, croutons. Mushrooms, broccoli, onions. Tea Island, Tea斯, croutons, mushrooms. Broccoli, onions. ¿Han dado la misma tres veces así? En la red, bacon bits, eggbeats, croutons, tomatoes, bacon bits, eggbeats, croutons, tomatoes, chicken, cheese chicken, y onions. Caesar, parmesan, croutons, parmesan croutons, brocoli, cooking bears. Ya va, ya va. Talon, cheese, croutons, tomatoes. Caesar, parmesan, croutons, brocoli, cooking bears. Jantos, pesto sauce, cheese, pepperoni. Jantos, pesto sauce, cheese, pepperoni. Thin red sauce, cheese, mushrooms olives. Spinach green peppers, red peppers. Dios, esta es la difícil, además. Me cago en Dios. Me voy a morir. Me voy a morir. Esta es demasiado dificil. ¿Cómo es onions? No me voy a morir. ¿Cuánto es los huevos? ¿Cuánto es el huevo? Suiza, ese huevo. ¿A mi huevo? ¿Fraider, Cslae? ¿Y todo esto mientras hago más comida? ¿Estamos locos? Stuff red sauce, cheese, pepperoni, sausage, brown beef, bacon. No, no, no. ¿Estamos cuidando de esto, Chef? ¿Esto es suficiente? ¿Hantos, pesto sauce, cheese, pepperoni? El tema es que voy a tener que hacer esta Muy muy rápido toda Ok, let's go Son dos paradas por suerte No me debería frustrar haciendo muchas de estas Muchas patties Porque si no me va a costar más hacer esto No sé cómo he sobrevivido a esto No tengo ni puta idea Thin, pesto sauce, cheese, chicken, mushrooms Stuffed pesto sauce Cheese Parmesan Anchovies Bacon Onions Pineapple Vinegred croutons Mushroom, tomatoes Broccoli, onions Ranch Bacon bits, cheese, croutons Bacon bits Croutons, cheese, onions Tea island Cheese, croutons, tomatoes Tea island, cheese croutons, mushroom Broccoli, onions Ranch, cheese croutons Vinegred, bacon bits, egg bits Croutons, tomatoes, croutons, tomatoes Croutons, tomatoes, chicken and onions Meat, bacon, cheese, onion pretzel Ranch, egg bits, croutons, mushrooms, tomatoes, cucumbers Meat, meat, bacon, cheese, swiss cheese, onion pretzel Meat, bacon, bacon, onion pretzel Meat, bacon, cheese, onion pretzel Stuffed pesto sauce, cheese, pepperoni, sausage Bacon, green peppers, red peppers Meat, meat, bacon, cheese, regular one Meat, meat, bacon, cheese, regular one Meat, 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 bacon, cheese cheese, lettuce, tomato, swiss cheese, onions, mushroom Olires Meat, bacon, onion, onion, regular one Meat, bacon, cheese, tomato, swiss cheese, regular one Meat, bacon, cheese cheese cheese, tomato, swiss cheese, onion pretzel Thin red sauce, cheese, mushrooms, olives Spinach, green peppers, red peppers Meat, bacon, onions, regular one En este tiempo me da. No me da tiempo. Estoy bastante seguro de que no me da tiempo. Me da tiempo. Y en lo que estamos haciendo esta. Menos mal que me han dado una fase de mushrooms. Y ya está. Solo hay que no cagarla en estas tres. Por favor, Zeta, no la cagues en estas tres. Por favor. La he hecho muy bien hasta ahora. Meat, bacon, cheese, lettuce, onions, pretzels. Meat, meat, bacon, cheese, regular. He sobrevivido a esto y no sé ni cómo. No sé ni cómo he sobrevivido a esta mierda. Wow. Excelente trabajo. Nunca te dudé por un segundo. No, hombre. Eso fue demasiado difícil. Bueno, ahí está mi level up, ¿no? Damn, eso fue demasiado difícil. Solo tengo una mejora que creo que no puedo entregar a nada. ¿Por qué es 2, 2, 2? 2, 2. Y aquí es D. Pues nada, nos tendremos que esperar todavía. Pero bueno. Todo es de oro aquí. Interesante. Pues vamos a la E. Summertime Buffet. Y lo haremos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. sub indo by broth3rmax